Encantado de verte de nuevo en Quizzer. Hoy jugarán a un nuevo juego, elige un botón. Es hora de tomar decisiones. Primero, elijamos tu batido, niño, niña o ambos. ¿Conseguiste lo que querías? ¿Cuál es tu elección esta vez? Sí, me gustan todos. Todo depende de ti. Elige tu sala de estar. Ahora veamos tu elección. No dudes en elegir la opción que más te guste. Comenta sobre el evento que elegiste. Encuentra algún emoji extraño. Eres muy perspicaz. Aquí está la diferencia. ¿Qué botón elegirás? Esta es tu cama. Elige tu castillo. Me gusta el castillo arco iris. Aplasta un botón para tus palomitas de maíz. Niño, niña o ambos. ¡Guau! Tan delicioso. Decide tu botón. Me encanta la glorieta rosa. ¡Guau! Puedes encontrar la pizza que falta en esta imagen. Estas son las respuestas. ¡Bien hecho! Siguen llegando sorpresas. Puedes recoger tu coche. Elegiste niño, niña o ambos. Elige tu botón y espera a ver qué tendrás. ¿Cuál conseguiste? Elige tus panqueques esta vez. ¡Aja! Me gustan los panqueques azules. ¿Puedes decidirte por tu ratón de ordenador? ¿Puedes decidirte por tu ratón de ordenador? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Sí, aquí están El siguiente Es hora de elegir Déjame saber tu guitarra Puedes seleccionar una bebida El tiempo es limitado Apresúrate Elige tu helado ¿Qué botón obtuviste? Tu elección será un botón de niño Niña o ambos Ayuda a la abeja A encontrar la colmena Este es el camino Lo descubriste Elige tu botón Esta vez se trata De una casa para perros Son tan adorables No esperes demasiado Simplemente elige tu pelota Te gusta tu pelota ¿Puedes elegir tu botón? Haz tu tarea Elige entre la bañera Elige entre la bañera Veamos tu bañera Encuentra dos objetos iguales Encuentra dos objetos iguales Este es tu pastel Este es tu pastel Decide por tu perro Apuesto a que te gusta Apuesto a que te gusta El perro rosa Elige tus dulces Esta vez ¿Qué botón elegirás? ¿Qué botón elegirás? No me digas No me digas que solo eliges Un botón repetidamente ¿Cuál conseguiste? Recuerda el lugar De todas estas bebidas Ahora puedes encontrar La fresa Está escondido debajo Del número 3 ¿Qué botón te llama? Diviértete eligiendo Las sorpresas Están en el horizonte ¿Cuál es tu elección? Magdalenas Haz tu elección ahora ¿Qué botón elegirás? La moto rosa Es tan hermosa Elige tu botón Tus redes sociales Encuentra algún emoji extraño Aquí está la diferencia ¿Qué opción eliges? ¿Qué opción eliges? Cuéntame tu elección Elija su botón Elija su botón con cuidado Seleccione el botón de chico ¿Puedes decidirte por tu casa En el árbol? ¿Qué opción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué botón elegirás? Sí, tengo macarrones rosa Elige un botón y espera tu limo ¿Cuál conseguiste? ¿Cómo calificas esta canción? Es impresionante, bien, bueno, malo o basura Deja tu comentario a continuación para hacérnoslo saber Quiero elegir el de niña ¿Qué eliges? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Eliges lo mismo que yo? Elige uno, patea dos Próximo Elige tus donas Las donas rosas son hermosas Elijamos tu reloj ¿Cuál conseguiste? ¿Cuál conseguiste? Selecciona tu mochila Me encanta la mochila rosa Exponés T spinal ¿Cuál és la mochila? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el enablementario? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el aceite? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el Però? ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuál es el que te gusta?